Música 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 Tú estás viendo este piquete de hoy, yo estoy ya con prisa, corillo, llegamos a Real Location, esta vez estamos en una cocina jiva, corillo, en Don Hill. Yo hice un bizcocho y yo me quería cocher, desde un bizcocho brinqué a hacer, yo creo que va a ser un mofongo hoy, corillo, yo no sé, maybe el que cocina, para eso es fácil, para mí un bizcocho fue difícil, ahora estoy brincando con un mofongo, con manposteado, vamos a hacer varias cosas, vamos a ponernos creativos, vamos a ver que sale, y quiero que entiendan que están en Real Location, corillo, voy a estar haciendo esto más a menudo, voy a estar por ahí buscando Location en PR, que yo pienso que merecen una exposición, estamos hoy en Don Hill y chequeate lo que nos vamos a inventar. Ok, corillo, ya entra a la cocina, y nada, me estoy lavando las manos a mí, ya estoy viendo como que es un artefacto súper diferente de como yo me lavo las manos, tengo los cuchillos al frente, yo creo que esto es serio, esto es serio. Ok, corillo, ya les dije que esto era serio, estoy un poco con miedo, pero ando con Celso, el caballote de aquí de la cocina de Don Hill, y mira, ya me voy a subir las mangas papi y yo, porque vamos a meterle duro a esto, que vamos a hacer? Lo que tú quieras, Don Hill, tú vienes y tú vienes lo que tú quieras, aquí esto es como llegar a casa abuelita, tú llegas a casa abuelita, abuelita quiero arroz con habichuelas, quiero manposteado, quiero mofongo, y ellos te hacen lo que tú quieras, pues a eso es lo que vamos. Me dijeron que aquí está el mejor manposteado. Eso dicen? Eso dicen? Yo atrevo a hacerlo? Vamos a hacerlo aquí, a la calle. Yo dije mofongo, ahora tengo que hacer manposteado papi, vamos a darle, vamos a darle a esto, dale mate, mate. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Dos cups de habichuelas. Sin miedo. Pero sin hacer jeguero, que el que limpia no está trabajando hoy. No está libre hoy. Ahí estamos. Boom. El secreto del manposteado siempre es el... El secreto del manposteado siempre tiene... el sazón que tiene las habichuelas. Si no tienes habichuelas con la receta de abuela o de abuelo, el mamposteado no queda. Ahí estamos. Menejalo, menejalo. Ahí mismo, con flow, con flow, así. Tengo un miedo. Sin miedo, chicos. Dame un brega. Vamos aquí. Sin miedo. Vamos a tirarle un poco del sazonador ahí como salvei. Ahí, sin miedo. Ah, el chocolate chalema con el mismo botecito. Dale, dale, dale. Ahí estamos. Menejalo de nuevo. Mira, coge una paleta de esta. Y lo meneas bien chévere. Y después de eso, un mamposteado no es mamposteado sin el sabor del campo. Estamos en una cocina jíbara. Tiene que haber cilantro. Si no hay cilantro no funciona. No hay saborcito a campo. ¿Cuánto le echo de esto? Lo que tuviera. ¿Qué es eso, agua? Un poquito de agua para humestarlo y no se te pegue el arroz, no se seque, no se pegue al sartén. Ah, mi truquito nuevo. Yo no sabía ese. Y ya estamos. Recuerda siempre usar agua destilada, filtrada. Porque no sabemos cómo está el acueducto ni nada de eso. Y ya estamos. No es nada difícil, chicos. ¿Tú crees que puedes hacer eso en tu casa? Yo creo que sí. Pues ya está. Ya tenemos el mamposteado. ¿Con qué vamos a acompañar eso? Creo que le puedo meter. Me voy a ir con el mofongo. Pues vamos allá. ¿Tú sabes pelear plátano? Yo creo que... ¿Meto esto aquí? Sí, sí. Eso es agua con... Creo que puedo representar pelando plátano. Creo. Yo afronté que sé pelar un plátano. Checate el truquito de los plátanos para los que no sepan. Tú le vas a picar... Pam. Una parte. Pam. Otra parte. Y el plátano te chotea algo. ¿Tú ves esa rayita? Tú la metes por ahí. Y ya. Yo creo que la pan es más rápido que yo. Pero... Yo estoy por ahí. Y después pues lo abres. Vamos a ver si el pelo sabe para verla. Ok. Ya la pana avanzó más que yo. Pero espero que hayan visto mi truquito. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. En la aplicación estoy un poquito malo. Pero para que sepan. Páquata. ¿Estamos? Tienes un... A más. Un A más. Un A más. Un. Papi, yo no me vuelvo en estas cosas. Es mi primera vez. Yo no me vuelvo. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Entonces, ¿con qué quieres acompañar el mofongo y el mapoteado? ¿Con qué carne? Carne frita, churrasco, masitas de pescado, pechuga a la plancha. Vámonos. Ya che. Estoy entre churrasco y carne frita. Pero vámonos. Vámonos con carne frita. Para hacerlo más clásico. Pues vámonos clásico. Bajamos el mofongo. Y aquí te paso la bolsita de carne frita. Esta carne frita ya está cortada, marinada, con los secretos de Don Gil. Simplemente abre la bolsita, la tiras aquí. ¿La puedes romper normal? Sí, la puedes romper normal. Después que estés pendiente de los plásticos, que no caigan a la freidora. Este freidor está en una temperatura más baja. Está en 2.75. Eso para que la carne frita no se toque de más. ¿Lo bajo ya? Sí, lo puedes bajar. Simplemente se cocine a su tiempo. Y cualquier cosita, si no se termina de tostar en esta freidora, la pasamos a aquella que está más caliente, solamente para tostarla. ¿Cuántos minutos más o menos es la vuelta? Tres minutos los plátanos y cerca de cuatro minutos y medio la carne frita. ¿Por qué se llama Don Gil? Don Gil se llama porque el concepto se inspiró en mi abuelo, que se llama Gilberto, y él es el chef de la familia. En medio de la pandemia estábamos sin trabajo y por la necesidad decidimos, mira, vamos a hacer, yo cocino, mi pareja es de Guaynabo, conocí mucha gente aquí en Guaynabo, pues decidimos, mira, vamos a hacer unos almuerzos y pues, fue tan bien que, pues, estamos aquí, empezamos aquí en el parque Guaynabo, en Guaynabo. Estamos ubicados en Camarones, en la carretera 169, kilómetro 32. Estamos abiertos de miércoles a domingo desde el mediodía hasta las nueve de la noche. El concepto es de cocina jíbara y tenemos gran variedad, el menú es súper amplio. No, sí, me di cuenta, Corillo, yo soy un lechoncito, entiendes, a mí me gusta comer algaretes, pero dentro de comer algaretes también he comido saludables y algo aquí que, a lo mejor con el menú que yo estoy haciendo parece que aquí no hay cosas saludables, pero me di cuenta que ahí, o sea, el menú tiene cosas vegetarianas. Hay alcaburrias. Sí, tenemos de tonpo, tenemos hasta para el lechoneo, como para el que está en dieta light, healthy, tenemos menú vegano, menú low carb, tenemos desde aguacate relleno, mix de vegetales, ensalada de grano, tenemos ensalada verde, todo nuestro menú, las habichuelas no tienen jamón, no tienen caldo de pollo. Tú te puedes comer un mamposteado vegano como el que estamos preparando hoy, que es completamente vegano, el mofongo sin la mantequilla es completamente vegano, aquí hay opciones, el menú de nosotros es un menú universal, que cada persona que venga puede pedir y aquí vamos a tener opciones para ello. Ya saben, Corillo, que Don Gil es una cocina jibara creativa y tienen también cosas saludables como el lechoneo, como yo que voy a lechonear hoy, pero en verdad, consejo, coman saludables también, Corillo. Y aquí tienen las dos, ¿sabes? Tienen las dos. Tenemos salmón, tenemos un majado de vianda, tenemos muchas opciones para el que quiere comer light como para el que quiere lechonear. Lo hacemos antes de tirarlo al pilón, verificamos, a esto todavía le falta un poco, le falta como un minutito nada más, la carne frita también, la sacamos, le falta más o menos como minuto, minuto y medio más. También además del menú regular de nosotros, que los platos principales son los Ibaro Bowls, contamos dentro de los Ibaro Bowls con más de 8000 opciones o combinaciones, ya que tú puedes escoger una base, una proteína y un acompañante y con esas opciones que te damos, puedes convertir tu bowl, tú puedes venir todos los días durante un año una vez y vas a comerte un bowl diferente todos los días. Super, todos los días. También tenemos picaderas, tenemos aperitivos, tenemos desde chorizo al vino, croquetas de mantosteado, croquetas de vianda con bacalao, que tratamos de que la cocina tradicional boricua, darle un twist creativo y ya sea desmontando o uniendo diferentes cosas de la cocina criolla, pues le damos la personalidad para que sea diferente, creativo, la gente venga, se pueda comer una arcapurria, pero no una arcapurria tradicional, te hacemos unos montaditos de arcapurria con tu proteína, si eres vegano te hacemos un mix de vegetales y te como una arcapurria pegada, hay como de bistec y todo, ¿verdad? De bistec, camarones, spicy crab, en verdad, tú llegas por ahí, tú pides y lo más seguro hasta lo que se inventa. Ok, corillo, si me están viendo ahora mismo cambiándome los guantes, es porque con los otros guantes, yo tengo que tomar la carne frita que estaba cruda y pues papi, eso en la cocina no procede, y menos en la cocina de Don Gil, porque aquí somos saludables, así que vamos a hacer casillas, nos cambiamos los guantes y aprendan eso, en su negocio y en su casa también. Aquí tenemos nuestra manera de servirlo, pero aquí me dijeron que Realengo, que era un tipo bien creativo, que iba a cambiar el juego de Don Gil. Aquí tienes el platito. Aquí hay el plato, lo vamos a hacer con mamposteado y carne frita, es el mambo. Exacto. Ok, yo no sé si ya estoy loco, pero el mofongo se mete en algo primero para que coja la forma, ¿no? Aquí no. Aquí es a mano. Simplemente tú lo coges de aquí, nosotros aquí en Don Gil servimos la base, que sería el mofongo, en una mitad, en la otra mitad iría el mamposteado, que es el complemento, y en la división de la base y la acompañante iría la proteína. Ok. Si tú quieres tirarle alguna salsa, algún cariñito por encima, está a tu discrecio. Vamos a ver cómo yo me voy a inventar este plato, Torillo. Papi me puse creativo, ese es el castillo del mofongo. Así se va a llamar, cuando vengan para aquí pidan el castillo de Rialengo. Ahí tiene el mampo. ¿Con qué lo puedo coger? Es más fácil con una de estas paletas que tiene cucharitas, para que no guayes el sartén ni nada de eso. Vamos a echárselo adentro. Meneado primero, antes de servirlo, meneado. ¡Vamos a ver! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Ok, Corillo, ya mi plato va cogiendo forma. Tenemos aquí, un mamposteado, papi esta del mofongo relleno de mamposteado con carne frita por al lado. y llevamos el salseo y aquí en Don Gil papi no me siguen yo estoy como que ya cada vez más creativo y más creativo entonces yo pensaba que iba a haber una salsillita normal que se yo pero ahora tengo una dos, tres, cuatro, cinco salsas tengo una chimichurri de cilantro alioli de cilantro ajillo y aquí está mi situación ahora mismo estas dos que ustedes ven aquí yo no sé que voy a hacer porque esta es chimichurri de aguacate yo nunca había escuchado eso y me llama mucho la atención ya que hay tinto guayaba esto es vino tinto ¿verdad? sí, es una reducción de vino tinto merlot con guayaba estoy bien indeciso mi plato va a tener las dos no sé cómo lo voy a hacer no sé si yo creo que le quiero echar la guayaba como por encima y me han posteado y me invierto por el lado para que tú mojes lo que tú quieras de ir al lado vamos a tratar eso yo quiero probar eso porque nadie ha hecho una combinación así aquí este plato está muy duro y para finalizarlo estos son unos micros germinados de brócoli nos los distribuye la gente de Ram Aquaponics un saludito un churado allá a Rafa fresco de aquí de Puerto Rico simplemente le puedes poner un poquito aquí y púcuto papi aquí estamos bien científicos y todo chécate esto pues es que aquí no se cocina por cocinar esta es la croqueta de man posteado vamos a operarla ahora espérate tiene que estar uno cuarenta porque como estaba frisa o sea como estaba frisa o el churrasco pues van posteado pues tiene que estar safe papi que manera pum están unos cincuenta ¿qué hacemos? ya estamos ready estamos ready la podemos sacar para servir y te vas a comer algo safe y está duro porque mira tiene la alcapuria y las croquetitas ya setas colita y carne frita papi ok corillo acabo de terminar uno de los platos que voy a estar inventando hoy porque papi ya yo me creó chef y me puse más creativo voy a meter a las croquetas también ok aquí está mi plato de hoy corillo carne frita mofongo relleno de man posteado con salsa de tinto de guayaba que eso es vino tinto papi con guayaba con cebollita se me olvidó lo de arriba vamos que se son micro germinados de brócoli eso mismo micro germinados de brócoli y papi por el lado el chimichurri de aguacate que esto como con churrasco debe saber bestiarso porque en verdad estoy bien sorprendido con esto lo probé y está brutal y yo creo que mi plato se ve bien duro aquí hay un par de gente los voy a poner a probar a ver si paso con nada ¿tienen hambre corillo? papi se vendió no se vendió mi plato porque aquí no hay nada ¿tú ves algo ahí? pues yo no veo algo ahí todo el mundo proba todo el mundo le gusta recuerden le voy a poner el castillo de relengo que se quede el castillo de relengo mofongo relleno de manposteado con carne frita por el lado y ¿sabes? es más ¿sabes cómo le voy a poner? porque estamos borico le voy a poner el morro ¿sabes por qué? porque el castillo es el mofongo con el manposteado y las piedras son la carne frita las piedras son la carne frita y el vinodinto con la guayaba va por encima del manposteado sabe súper duro y por el lado chimichurri chimichurri de aguacate entonces ahora yo me pon pie porque ahora yo me creo chef y dije mira pero chimichurri como que le mete con churrasco me voy por la cocina ya mismo a hacer unas alcapurrias de churrasco croquetas de manposteado estamos a lo largo papi me volví chef ok corillo como estoy así papi yo soy Spiderman estoy en multiverso papi yo estoy multifacético estoy haciendo el capurri a bolitas churrasco de todo estoy haciendo pero como ya tengo las croquetas de manposteado voy a hacer el plateo mientras haces unas cositas plateamos para acá porque hay gente esperando y hay gente con hambre afuera y a rayete y aquí simplemente mira ventanilla y a comer ok corillo ya sacamos bagaladito al capurri ¿a qué te suena eso? tú tienes que coger el carro coger un tapón en piñones porque hay un tapón para entrar papi tú vienes aquí a Guaynabo a donde Don Gil y tienes alcapurrias y tienes bacaladito no tienes que estar cogiendo el tapón vienes aquí chilling bombillito un ambiente bien chilling y pues estoy plateando ahora las alcapurrias con churrasco y le quiero preguntar a Don Gil porque yo llevo rato aquí he comido bastante he hecho platos ya me siento chef he hecho cosas a la vez pero que diferencia la cocina de Don Gil a todas las que hay porque aquí mismo donde estamos hay otras cocinas hay cocina puerto perro ¿qué tú sientes que es la diferencia de Don Gil? en realidad el concepto de Don Gil nosotros tratamos de llevar el orgullo jíbaro y enaltecer nuestra cultura culinaria boricua añadiendole los toques jíbaros de la montaña del sazón de abuela el sazón de abuelo a todos nuestros platos y adicional a eso pues ponerle un poquito de creatividad porque como estás viendo ahora tenemos bacaladitos chips tenemos las mini alcapurrias de churrasco entonces jugamos con lo tradicional y lo creativo que tenemos en mente adicional a eso todos nuestros jíbaro bowl son servidos en bousitos esto trayendo a memoria cuando tú ibas a casa de tu abuela te servían en un platito o en un tupperware en algún bousito de mantequilla bajito tú te comías en un bousito pues aquí pues tú vienes pides el jíbaro bowl y te acuerdas de cuando tú vas a tu abuela que te comía lo que te daba la gana y en un bousito cómodo te picamos las proteínas todo se te hace más fácil que tú te sientas en la mesa y no pasas trabajo y te disfrutas una cocina de alta cocina creativa con los sabores totalmente elevados dentro de la comida criolla no me di cuenta cuando estás allá probas varias cosas y se siente todo o sea es como que tú comes el mofong y se siente como que el ajo te puedes sentar y decir ok esto tiene ajo tiene esto tiene esto te comes lo otro y se siente súper súper bueno que bueno como que en verdad corillo vengan a don gil guaynabo es la guaynabuta es como que el concepto guaynabuta es el parque el culinari park ok el horario de ustedes es miércoles a domingo desde el mediodía los miércoles y domingo trabajamos hasta las 8 de la noche jueves, viernes, sábado hasta las 9 de la noche ok super corillo ya saben pueden pasar por aquí por guaynabo que salcita le vas a meter a dos ah el chimichurri de aguacate obligado mira que nosotros estamos buscando empleados mira papi estamos buscando empleados corillo yo estoy medio jugueadito ya aquí pero puede ser que venga y me haga par de comida mira yo me siento que hice un cuadrito de arte mira esto mira esto papi la cocina en arte mira que hay un bango un dalí se me enviaron los nombres todo el mundo ya no pero corillo en verdad serio serio vengan a don gil están buscando empleados corillo siento que está bufiado estar aquí yo llevo ratito y en verdad me he entretenido siento que trabajar aquí debe ser un ambiente super cool así que si estás buscando empleo no te puedes quejar te estoy diciendo que están buscando empleo aquí trae tu resumen trae tu resumen o lo envías a dongilcocinajibara arroba gmail.com o a nuestra a cualquiera de nuestras redes sociales que son dongilcocinajibara ok corillo como yo estaba yo llevo cocinando aquí rato y los olores se fueron por todo guaynao y llegó gente aquí porque los olores de dongil son los mejores olores que hay en todo puerto rico y como esos olores se fueron por ahí la gente llegó y yo dije mira dongil hay que meterle un par de platos y como yo estoy rápido cada dos cosas a la vez le metimos mira croqueta de manposteado mira ese plato boom bien lindo bolitas de queso esas bolitas de queso están rellenas de cilantro y guayaba boom y mira salsita de tinto guayaba que ahorita lo usamos para mismo fondo aquí tenemos una alcapurria más grande que esta vea aquí hay unas alcapurres también rellenas de churrasco y tienen el chimichurri de aguacate y aquí hay una alcapurria más grande con arrocito y bistec esto es uno de los bowl de aquí y otro bowl de aquí super que es el que estoy viendo mira si tú quieres estar saludable un aguacate relleno de salmón con ensalada de grano porque aquí están ahí todas las variedades así que corillo vengan a dongil que la comida aquí está dura el sabor está duro no se lo estoy diciendo porque estoy aquí ya he probado bastante y vengan para acá que esto está bien duro ahora me voy a ir de mesero carillo mira esta ordencita es para la mesa 1 aquí al frente de los muchachos mesa 1 andamos de meseruki un aperitivo ya ustedes se van a jaltar acá hay postre también pero no cualquier postre tú dices un flan de queso ¿qué es eso? aquí hay flan de amarillo tú nunca has escuchado eso en tu vida aquí hay flan de amarillo chisquei de temblek y flan de guayabi queso pero ¿qué? no vengo a pedirle ese flan de amarillo que es el que tienes que venir a pedir aquí corillo ok corillo estoy aquí con los dueños de dongil y yo siempre me gusta que me den la nota me den mi notita so ¿qué nota saque corillo? te graduaste te graduaste corillo mira tengo el birretito mira poco espérate déjame ponérmelo para romper pum soy un jibarito so dongil en la casa corillo vengan acá se lo juro no es porque estoy aquí cociné también yo comí plato y está súper bueno vengan ustedes aquí estamos en puerto rico está en guaynabo está súper cerca hay alcapurria si de momento no tienes para ir para piñones pues puedes venir para aquí hay muchas variedades aquí también hay otros negocios vengan aquí a guaynabo vengan a dongil y en verdad gracias gracias a ti gracias a ti la pasé súper brutal y corillo no es chiste vengan a dongil y si tienes un negocio si tienes un negocio puedes llamarme vamos a rir el location para allá le caemos y nos ponemos creativos ya de un bizcocho termina haciendo como fongos ok corillo no me podía ir de aquí sin probar el flan de amarillo porque me sorprendió un montón vamos a meterle mano a esto espérate espérate yo no sé de nada yo voy a seguir aquí yo no sé si ustedes van a probar el flan de amarillo pero yo me quedé con el flan vamos a ver Gracias por ver el video.